En estos días decisivos, antes de la elección, la gente decide su voto en general a último momento, es más receptiva de los mensajes en los días previos a la elección, muchas veces hasta se decide el mismo día de la elección el voto, así que tenemos que trabajar incansablemente de acá al día del comicio para lograr sostener en el tiempo los logros que le han costado mucho a los argentinos en estos 3 años y 10 meses de gestión, no tirar por la borda los resultados de ese esfuerzo de los argentinos, sostener estos logros y también el tiempo necesario para resolver los problemas que no hemos podido en 3 años y 10 meses resolver. Básicamente el más notorio y llamativo, lo que más le quita el sueño a los argentinos entiendo yo que es la inflación, la inflación es un fenómeno recurrente, en los últimos 70 años de vida de nuestro país, la inflación promedio en esos últimos 70 años ha superado el 60% anual, en más de medio siglo cada 3 años tenemos una crisis de recesión, cada 3 años tenemos una devaluación de nuestra moneda, es decir, son problemas de toda la vida que requieren más tiempo, creo que nuestro error fue creer que podíamos rápidamente resolver estos problemas estructurales de tanto tiempo en nuestro país, y que requieren también de un gobierno de unidad nacional como el que el presidente está convocando, a partir también de convocar al líder de la bancada opositora para que lo acompañe como compañero de fórmula, entendiendo que estos problemas que ningún espacio político de manera aislada pudo resolver, requieren de la concurrencia y de la conformación de una mesa de trabajo donde estén todos los sectores políticos involucrados. ¿Usted cree entonces que en los resultados del domingo se pueden modificar, puede haber alguna sorpresa porque está diciendo que la gente piensa su voto hasta último momento? Bueno, estamos viendo un cambio de clima en la calle, nosotros estamos en permanente contacto con los vecinos, nos hacen percibir un cambio de clima, y en función de eso, en función de que estamos mejorando nuestros esquemas de fiscalización en los lugares donde han fallado, como en algunos lugares del Gran Buenos Aires, en función de que también percibimos que hay mucha gente que votó porque quiso darle un mensaje al presidente, un mensaje de bronca en algunos casos, porque había una expectativa de que pudiéramos superar estos problemas rápidamente y claramente no los logramos. Creemos que hay muchos factores que explican que estamos mejor, que tenemos grandes chances de llegar al Balotage, y que si llegamos al Balotage estamos convencidos que podemos ganar la elección.